Hace ya muchos años, era yo joven, comí en un restaurante que se llamaba el rey de la gamba y las hacían buenísimas y fue allí donde se me ocurrió hacer este arroz. Primero vamos a preparar las gambas, pero no de cualquier manera, y también vamos a hacer un caldo de esencia de gambas. En un plato hondo vais a echar unos dientes de ajo, un par de guindillas y las colas de las gambas, pero en crudo. Luego vais a cubrir con aceite de oliva virgen y no os preocupéis que lo vamos a aprovechar todo. Un poco de sal y vamos a dejar que las gambas maceren. ¿Cuánto tiempo? Pues un par de horas. Esto resulta un cambio en la textura de las gambas a más suave y en el sabor y en el aroma a más pronunciado, en este caso a ajo y guindilla. Pero que no os quepa duda, lo más importante en un arroz es el caldo. ¿Por qué? Porque es lo que absorbe el grano del arroz. Un buen caldo es esencial. Vais a coger las cabezas de las gambas, que las colas las tenemos en aceite, y las echamos en una cacerolita siguiendo la línea, con dientes de ajo, guindilla, sal y pimienta. Luego flambeamos con brano, lo que realzará el sabor que transfieren las gambas al caramelizar sus azúcares naturales y añade un aroma característico al caldo. Hay que machacar las cabezas para que salga al exterior la carne y vamos a añadirle dos o tres gambas. Después vamos a mezclar todo el conjunto y mojamos con caldo de pescado. Todas las cantidades están al final del vídeo. Podríamos mojar perfectamente con agua, pero yo os recomiendo caldo de pescado porque el resultado es más sustancioso. Herviremos unos 15 minutos a medio fuego para que ligue todo el conjunto y luego hay que triturar. Finalmente colamos el caldo y pasarlo por un filtro fino porque queda mucha cáscara pequeñita y no es conveniente que vaya al caldo. Si lo hacéis con caldo de pescado en vez de agua, se convierte en un caldo mucho más sabroso de gambas. Entramos a hacer el arroz. Veréis qué sencillo, pero qué rico. Y vais a coger las gambas que teníamos en aceite y las vais a echar en la paella a media temperatura. Estaban crudas, pero ahora únicamente las vamos a marcar para que la carne nos quede perfecta, su mejor textura y el sabor. Y las reservamos. Y ahora vamos a utilizar el aceite donde habíamos macerado las gambas. Y en ese aceite, con todo su aroma y sabor, vamos a sofreír media cebollita. Y cuando ya ha transparentado la cebolla, talla blandita, le echamos el calamar cortado y vamos ligando el conjunto creando sabores. También le podríais echar sepia, pero el calamar yo lo encuentro un poco más tierno. Y continuando a media temperatura, acabamos el sofrito echándole la salmorreta, que es la mejor manera de hacer el sofrito. Hacerlo aparte. Ñora, tomate, perejil y ajo. Aquí os dejo el enlace para hacerla, que es muy fácil. Y si hacéis de más, la podéis congelar. Arroz bomba, porque vamos a hacer un arroz seco. Y lo vamos a sofreír durante un minuto, más o menos. Eso hace que el grano quede más entero, al dente. Y ahora llega la magia de este arroz. Es puro sabor a gamba. Y eso es lo que va a absorber el arroz. Echamos el caldo que hemos hecho, que viene a ser medio litro. Caliente. Y lo mezclamos con el arroz. Y lo vamos a dejar cociendo durante un minuto. Que el grano absorba de primeras ese sabor intenso, el de la gamba. Y luego añadiremos caldo de pescado en la cantidad que hace falta para hacer el arroz. Que será para cuatro personas otro medio litro. Que en total sumarán un litro entre los dos caldos. Medio y medio. Aquí la proporción sería una parte de arroz, pues una parte y media de caldo de y una y media de caldo de pescado. Lleva a zafrán. Y lo vamos a mantener a fuego fuerte ocho minutos. Desde que hemos comenzado a echar el primer caldo, el de gambas. Pasado el tiempo, bajamos a media temperatura. Y es cuando vamos a colocar las gambas. Y las presentamos en toda la superficie. Y de esta manera es como se consigue tener la carne de la gamba tierna y sabrosa. Zarandeamos para que se hundan las gambas en el arroz. Y mantenemos a media temperatura ocho minutos más. Suscribiros. Y vendrán más recetas. Y aquí lo tenéis. Así de fácil. Un arroz. Gambas. Calamares. Punto. Y si tenéis alguna duda o preguntas, escribidmelo en los comentarios. Y lo hablamos. Que tengáis un feliz día.